Imagínate, yo estaba pensando mientras escuchaba a mis compañeros disertantes que hay una analogía bastante interesante en lo que fue el disfrute del Muñal de Fútbol este año y este Martín Fierro. Creo que tienen en común el trabajo en equipo, porque realmente el hecho de que hayamos tenido tres Martín Fierros con gente atrás totalmente distinta demuestra la continuidad de nuestra institución y la intención de mantenernos en una línea más allá de las personas. Y por último quiero cerrar diciendo que el CIEFAP es una de las pocas instituciones nacionales, creo que hay dos más, nada más, que son interjurisdicionales, o sea que abarcan más de una provincia. Y a pesar de lo dificultoso que significa manejarse con muchas administraciones, creo que a lo largo del tiempo hemos sido exitosos y hago mis votos para que podamos seguir trabajando de esta manera y haciendo una contribución interesante a todo lo que es el quehacer forestal, y ambiental de la Patagonia. Bocha, yo te pregunto, porque el otro día en el discurso mencionaste que llegó a este reconocimiento, no coincido con, te lo reconocen todos acá en la Patagonia, llegó de la mano de la radio, un lindo mensaje que diste cuando recibiste el premio. Sí, realmente yo lo que comentaba es que la vida te da sorpresas en cuanto a que a veces el reconocimiento viene por no tu principal labor de trabajo, sino por alguna otra de los hobbies que uno tiene, de los que me gusta dedicarle todo el esfuerzo y pasión, que no puedo mirar, es más fuerte que yo. Y bueno, pero me parece fantástico porque es como cuando uno quiere solucionar un problema, a veces va siempre por el mismo lado y cuando lo mira desde otro punto de vista se soluciona. Creo que esto es algo parecido y lo común entre todas las actividades que hacemos todos es el esfuerzo y tratar de buscar la excelencia. Creo que trabajando de esa manera, tarde o temprano, el reconocimiento no llega.